Hola, hola, muy chulo, gusto verlos otra vez de regreso. Bienvenidos a todos, el día de hoy vamos a estar haciendo un review a nuestra caja de Yes, Vergebox. Esta caja cuesta alrededor de 10 dólares y trae obviamente 5 samples de diferentes productos de lo que tú quieres. Esta caja es la de caja del mes de junio. Si esperaba que llegara un poquito antes porque usualmente si llegan antes, pero esta tarda muchísimo tiempo. Adentro de ella, bueno, como ustedes saben, esta caja usualmente viene con un diseño, el diseño de ahora es este diseño como que playero, como de Miami, como de Hawaii, como que de Cuba, como que Puerto Rico, no sé, a mí me gusta, se me hace muy playero esta imagen. Yo siempre guardo mis cajitas porque se me hace muy muy cute y se me hace un diseño muy bonito. Aquí dice que viene la lista de todos los hacks que te dan para cuando usas maquillaje y del otro lado viene la lista de los productos. En esta ocasión ellos mandaron este producto de Amica. Amica es una excelente marca para el cabello, más para un cabello muy seco. Tienen diferentes opciones obviamente, pero a mí en lo personal me ha gustado mucho una mascarilla como naranja. Es muy muy nourishing, tiene un aroma muy bajito, así como que muy neutral. Y a mí me gustó mucho. En esta ocasión les están mandando este Percap Dry Shampoo. Es un dry shampoo, un shampoo seco que te pones aquí así. Dice que cuesta el tamaño regular 25 dólares y dice que es uno de los más favoritos de la marca. Dice que tiene un acento de oblica. Supongo que tiene un acento así como que verdoso, floral. Y dice que refresca tu cabello por varios días con extracto de arroz y absorbe. Esto hace que absorba el aceite de tu cabello o la extra grasa y ayuda a darle más volumen y le aumenta el brillo. Es este que está aquí. Este contiene .75 onzas. Son 33 mililitros. Me parece una buena idea para las personas que les gusta ponerse eso. Yo usualmente me lavo el cabello todos los días o no tengo. No tengo necesidad de usar ese producto. O sea, lo voy a dejar ahí. Este de aquí, el siguiente dice que se llama Kula. Y es este que está aquí. Se llama Kula. Y es un humectante de un factor de protección solar 30. Y tiene extracto de coco. Perdón, de calcumber. De pepino. Y este cuesta, el tamaño regular cuesta 32 dólares. Dice que ayuda a proteger el sol, del sol. Dice que no tiene ningún shine. Dice que es eco-friendly. Tiene extracto de pepino. Disculpe. Tiene extracto de pepino. Es muy ligero en el tono en cuanto a tu piel. Y dice que te olvidas de que hasta lo estás usando. Ya ven que hay así como que humectantes como un poquito más pesadito. Pues dice que este no es muy ligero. Entonces vamos a ver qué tengo ligero. Bueno, para empezar, tarda mucho para salir. Ya la llevo apretando más de la mitad y no ha salido nada. Ok. Entonces sí es bastante ligero. Tiene extracto de coco. Es de esos productos que le hueles el aroma de calcumber o de pepino. Y dices huele a pepino. Este producto dice aquí que mantiene tu piel humectada, protegida del sol y que es un humectante regular que tiene 70% de sunscreen orgánico con acentos de pepino, sunflower y básicamente humecta libre con aceite de acai y conocido por sus anti-aging benefits. Pero no tiene otra cosa más ahí. Vamos a ver qué tal. Sí vi que tiene muy poquito. Este de aquí tiene .34 once que son 7 mililitros. Vamos a ver qué tal funciona este. El siguiente producto se llama Aiko o es de la marca Aiko. Es un producto para las eyebrows. El tamaño regular cuesta $20. Es un producto a prueba de agua que rellena las líneas de la ceja y ayuda a definirle y a darle esa sharpen, a como darle esa fisura así como que bien bonita. Ayuda a que se vea naturalmente rellena y se aplica como dando en movimientos como strokes. Es este que sí está aquí. Es de la marca obviamente Aiko como les había comentado. Yo voy a ser honesto. Cuando la abrió Domel no me gustó para nada porque se ve como verdoso. Como que quien tiene las... Vamos a ver si puede hacer aquí. Quien tiene las cejas verdes. Es como verdoso, verdoso, pastoso. No me gustó. A mí no me gustó y cuando yo se lo vi no me gustó tampoco. Este dice que es un tono medio. Quizás sea para una persona rubia, pero... Es uno de los productos que dije en cuanto lo vi como se aplicaba dije no me gustó. El siguiente es un producto, uno de mis productos favoritos que me ha traído al canal. Pero es de la marca MAC Cosmetics y dice que es una strobing cream. Esta strobing cream dice que ayuda a que el humectante ayude a que el maquillaje se mantenga como que sheer, que como que es entre humectante y una foundation, que ayuda a darte un brillo natural. Más para una piel opaca. Dice que ayuda para mantenerla luminosa y tiene vitaminas y té verde en la fórmula que blandirificadas ayudan a promover un maquillaje más natural. Esta es la marca MAC. Esto lo vamos a poner aquí. Ellos tienen diferentes tonalidades. El de aquí que llegó dice que es rosado, pink light. Es más rosadito y sí, sí se puede ver. No sé si se alcanza a ver, pero sí está un poquito más rosadito aquí. Vamos a ver si se puede poner aquí. Tiene como que ese brillo rosado. Yo creo que sí se alcanza a ver un poquito. A mí me gusta mucho. No tiene mucho aroma. Dice que el producto en general cuesta $34 dólares. Yo siento que es un buen humectante para esas personas que les gusta un brillo natural. Este de aquí contiene 6 mililitros que son .2 onzas fluidas. Eso sí me parece una excelente compra. Yo sí lo compré en el tamaño regular. De hecho, yo he visto uno que está como amarillo, este rosa que está aquí y otro neutral que es como grisáceo. Eso vamos a ver qué tal. Y por último, nos llegó uno que dice, es de la marca Oribe. Es para las ondas de tu cabello, para darle textura y cuerpo. Dice que es una loción que básicamente la deja como un matte finish, que no lo deja shiny. Dice que se aplica a través del cuerpo del cabello. Cuesta $42 dólares. Y este de aquí contiene 15 mililitros .5 onzas. Si les soy honesto, yo nunca he probado este producto. Tiene un buen aroma, pero tiene un aroma así como que muy orgánico, como de incienso. Tiene un aroma de perfume, de hecho. Qué bueno que lo saqué. Tiene un aroma como que muy floral de perfume. Este es este que está aquí. Es muy, muy popular en este estado donde estoy ahora. Me he encontrado con mucha gente que ha probado este producto. Me parece un poquito muy caro. De hecho, el otro día estaba viendo algunos productos de ellos. Y tienen unos peines regulares que yo podría comprar hasta en Saliviris. Es que esas no son la misma calidad, obviamente. Pero en Saliviris lo compramos que en $10 dólares. Y en Oribe están en $150 dólares el que yo vi. Yo dije, wow. A lo mejor están hechos con aceite, sapones y innovadores de extrañas marcas. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. Yo nunca los he probado, me interesa mucho esto. Y del otro lado, del panfleto de aquí, dice que para que... Nos da unos pequeños tips. Dice que para que el maquillaje se mantenga, que hay que setearlo con un setting spray. Dice que hay que tomar mucha agua y comer muchas frutas y verduras. Usar bloqueador solar. Tener tu piel humectada y tu cabello hidratado también. Dice que usas protección solar otra vez. Dice que cuando estés en tu cama, recuerdas removerte el maquillaje para obviamente evitar que tu piel envejezca lo más rápido posible. Y esto es todo. Si voy a ser honesto. En este específicamente, esta caja de Birchbox, estoy decepcionado porque no siento que hay productos que yo en lo personal usaría. Probablemente si use este, suponemos que se diga, wow, sí. Para que mi cabello no huela. Pero nunca me ha pasado eso. Si voy a usar este. Si voy a usar este. Y probablemente usamos este. Pero este es el que más decepcionado me tiene. No es un color atractivo. No es un color que diga yo, wow. No siento que los sizes de las cosas que mandan ellos son como que, wow, impactantes. Estaba leyendo yo unas reseñas y me habían comentado también algunas personas que ellos están inscritos en otra caja de como esta que llega aquí que es la Birchbox. Aquí ya se llama Boxycharm y todos son productos de tamaño real como los que comprarías. Cuesta 20 dólares. Pero honestamente vale más la pena. Yo estaba pensando si me inscribo a ese o me quedo con Birchbox por un buen rato más. Ustedes que me dicen. Este es mi tercer mes con Birchbox. Y esta caja definitivamente no estoy apasionado de esta. Si necesito como que saber su punto de vista y su punto de opinión para saber que piensan ustedes. Y con mucho gusto yo continúo haciendo estas reseñas. Sin más espero que estén muy bien de salud. Que les estén echando muchas ganas. Que recuerden suscribirse y darle clic a notificaciones. Y nos estamos viendo para la próxima. Bye bye.